Bienvenidos a una nueva edición del programa de Calidad Ciudadana. Nos acompaña hoy Leandro Petecrola, integrante del equipo de formación ciudadana que trabaja en las provincias de nuestro país junto a los alumnos de cuarto y quinto año de las escuelas. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contanos dónde estuvieron la semana pasada. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en la provincia de Tierra del Fuego con invitación de la senadora Bertone. Recorrimos Río Grande, Tolwin y Ushuaia. Recorrimos más de 15 escuelas, 15 escuelas me parece que fueron. Dimos el taller 20 veces y pasaron aproximadamente 700 chicos a lo largo de toda la semana. Bueno, siempre obviamente chicos de cuarto y quinto año de los cursos superiores. Y también lo dimos en una universidad con el centro de estudiantes de la UTN de Tierra del Fuego, de Ushuaia de hecho, donde se invitó a participar. Fue obviamente voluntario y participaron más de 80 alumnos para ver un poquitito cómo era el tema del taller que estábamos brindando a los secundarios en relación a la democracia, la participación. Todo eso en una semana. Todo eso en una semana. La verdad que estuvimos trabajando con el equipo de Rosana ya. Y bueno, el único limitante que nosotros decimos siempre que tenemos es el tiempo, porque nosotros obviamente vivimos acá, tenemos una semana para ir a las provincias y nosotros le hemos pedido a la gente de Rosana que nos trate de ubicar la mayor cantidad de trabajo posible. Y bueno, de hecho cumplieron porque estuvimos trabajando tres talleristas en tres turnos. Nosotros trabajamos a la mañana, al mediodía, en el turno tarde y finalmente en el turno noche también, con las escuelas o con las universidades. Y contanos cómo fueron recibidos por los chicos. Muy bien. Mirá, sabés que cuando el taller empieza, los chicos son un poquitito, les cuesta, ven a una persona nueva. En general nosotros venimos de Capital con el ruido, con la velocidad. Hablamos rápido, hablamos fuerte y como que los chicos se quedan. Pero cuando empezamos a dar el taller les explicamos que no es una clase, que es una charla, que venimos a discutir, conceptos, que a nosotros nos interesa más lo que ellos tienen para decir. En ese momento los chicos se liberan, participan. En todas las escuelas los chicos quedan en contacto con nosotros. Nos dejan a través de su email, a través de Facebook, quedan en contacto con nosotros para la profundización de que nosotros les podamos presentar diferentes herramientas para la participación, para la organización. Quedamos en contacto y con la promesa de volver a la provincia para poder brindar más herramientas, para hacer un seguimiento. En todas las escuelas vimos el mismo interés de poder generar estos centros de estudiantes. En algunas escuelas está el centro de estudiantes, pero no está muy operativo. En otros lo están intentando, pero tienen algunos temores de que son pocos chicos, de que no saben si va a tener buena repercusión, si se van a interesar o no. Pero los grupos que tienen ganas nos insisten. Ya de hecho, antes de devolvernos teníamos una cantidad enorme de mensajes en la página de Facebook del taller, en donde los chicos nos pedían la ley del centro de estudiantes, experiencias. Lo que nosotros estamos haciendo, ayudados también por esta posibilidad de distintos senadores de trabajar en distintas provincias, es cruzar experiencias de participación. Porque si bien cada provincia es diferente, cada escuela es diferente, las preocupaciones que tienen los chicos son similares. De qué manera nos organizamos para conseguir un aula más grande, necesitamos un Zoom, tenemos ganas de pintar algunos murales. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, de alguna manera, hacer un nexo entre diferentes escuelas, entre diferentes provincias. Y además promover estas prácticas participativas en los chicos, que los motivan en relación a la democracia, a los poderes, a los representantes y a la política también desde otro lugar, de otra manera. Exactamente. Sabés que se habla mucho de que los jóvenes no tienen ganas de nada, de que tienen la cabeza en cualquier lado, que quieren jugar y mirar la tele. Y donde vos les brindás un espacio a los chicos donde puedan participar, donde puedan organizar ellos sus actividades, una vez que abrís esa canilla, el chorro es impresionante. Que los chicos tienen muchísimas ganas de ser oídos, tienen muchísimas ganas de participar. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, es simplemente poner la primer chispita, demostrarle que sí se puede, que de hecho hay muchos sectores, muchas provincias y muchas escuelas que lo están haciendo. Y es ahí donde los pibes se dan cuenta que es real. Sabés que en Neuquén, en toda la parte del norte de Neuquina, Neuquino quedamos con la idea que prestaron los alumnos. Nosotros simplemente vamos a brindar un poquito de asistencia en eso, de formar nuevamente la Liga de Estudiantes Neuquinos, que era una liga que nucleaba a los centros de estudiantes de diferentes localidades del norte de Neuquén. Que en algún momento existió, se desarmó y bueno, ahora está muy presente. Inclusive los directores y los docentes tienen ganas de volver a reunir esa liga. De hecho, si querés, tenemos una nota cortita con el director de una de las escuelas de Chosmalal, del norte neuquino, Marcelo Valerio, que nos estuvo comentando un poco al respecto. Los invitamos entonces a ver la nota. Estamos en Chosmalal, en el norte de Neuquén. El colegio es el CEPEN 80. Es un colegio nuevo, nueve años, con una orientación de bachiller en medios de comunicación. El proyecto que estamos llevando adelante es dotar al colegio de medios de comunicación. Hoy tenemos un laboratorio experimental de medios, con una señal de televisión de aire abierta, que se ve por Canal 2, una radio FM en la 90.7, y experiencias gráficas con distintos periódicos escolares. Lo que se intenta es que de una buena vez los pibes puedan ser los que de alguna manera ocupan los espacios en los medios y ser ellos mismos quienes hablan de ellos, y los adultos ir generando las condiciones necesarias para que la juventud pueda tener ya no solo participación en los medios, sino que puedan entender. Entendemos con mucha, mucha claridad que la participación de los jóvenes en todos los espacios, de todas las maneras, con todas las alternativas que se pueden generar desde centros de estudiantes, clubes, organizaciones barriales, Máxime con el Senado, que es nuestro órgano madre, están todos los representantes de nosotros, del pueblo, es absolutamente lógico y coherente con el modelo de escuelas que proponemos. De hecho, nosotros comprendemos a la única posibilidad de creación y de construcción de jóvenes como mejores ciudadanos a la participación activa en todos los espacios. Y este proyecto del Senado viene básicamente a darnos una respuesta que necesitamos para que los jóvenes puedan mirar, comprender, analizar, debatir y reflexionar críticamente acerca de cómo se construye la Argentina de hoy y la Argentina que van a tener ellos mañana como responsables totales. Me parece que la dinámica es la apropiada, se trabaja con dos coordinadores, que esto es interesante, se puede documentar lo que está pasando y la forma de documentarla es la más inteligente, a través del audiovisual, que dice que cada uno diga lo que está diciendo en ese momento y eso nos permite a nosotros también de alguna manera darle a estos jóvenes los espacios con la dinámica a la que están habituados. Tenemos un centro de estudiantes que nos animamos a decir que es el más significativo de la región. Tenemos una muy linda relación con todos los chicos. Es un centro de estudiantes muy demandante. Hace unos días teníamos un problema con los refrigerios, que llegaban importes menores a los que tenían que llegar. El centro de estudiantes organizó una marcha, fueron al distrito educativo y le reclamaron a los funcionarios encargados de esto que se pusieran las pilas y se pusieran al día. Este es el centro de estudiantes que tenemos, tenemos jóvenes que participan y que opinan y que se comprometen y parte de nuestra responsabilidad social como una escuela está también en acompañar y sostener, estimulando estas propuestas donde los pibes digan lo que piensan y actúen como dicen que piensan. Qué importante es que este taller de formación ciudadana para las escuelas llegue a los lugares más recónditos de nuestro país, donde el Senado pueda recuperar este carácter federal. Y qué mejor manera que a través de los chicos, a través de las escuelas, a través de llevarles estas experiencias de práctica ciudadana, de práctica democrática, y que ellos también conozcan el proceso de formación de leyes. ¿Y cómo sigue esto, Leandro? Bueno, ahora durante el Mundial, por una cuestión de que los chicos cueste un poquito que vayan más a la escuela, se quedan mirando los partidos, vamos a estar trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en bachilleratos para adultos y en centro de formación profesional. Vamos a estar brindando este taller, bajando a estas escuelas de la mano de los comuneros, de algunos comuneros que les presentamos el taller y les interesó muchísimo. Y obviamente ya estamos armando la agenda para la segunda mitad del año, donde tenemos el compromiso, nos hicieron comprometernos con volver a las provincias donde estuvimos, no solamente para profundizar este trabajo con un nuevo taller que ya le estamos dando forma, sino también para llegar a nuevas escuelas. Sabés que el boca en boca ha corrido muchísimo, los directores pidieron que vayamos a las escuelas que no pudimos llegar, así que bueno, el trabajo que tenemos por delante es enorme. Te cuento la última cosita, que es la propuesta que les estamos dejando a los chicos también, es participar de un concurso nacional en el que va a participar cada escuela, cada joven que recibió el taller, en donde tienen que presentar alguna problemática con la que ellos se sientan, que los toca. Puede ser algo súper puntual, como que tienen la calle embarrada cuando llegan a la escuela y cuando llueve se les complica el acceso. Como alguna temática más macro. Claro, general, que no tienen las carreras que querrían para un terciario, para una universidad y tienen que presentárnosla de alguna manera creativa. Ya puede ser a través de una muestra fotográfica, un video. Bueno, y obviamente la posibilidad de qué manera lo resolverían. Todos estos proyectos van a ser revisados, estamos tratando de armar un jurado interesante, vamos a ver si invitamos a algunas personas de la cultura y la idea es que estos chicos, los mejores proyectos, van en un viaje a algún lugar de su provincia y tal vez también que puedan visitarnos acá para conocer el funcionamiento del Senado y seguir con algunos talleres acá. Y esto sería para fin de año. Exactamente, para fin de año. Vamos a estar presentando este concurso ahora, en cuanto lo cerremos, los chicos van a tener un tiempo para hacer la presentación y después también un tiempo para que se revisen todos los proyectos. Así que para fin de año la idea es que estos chicos que hayan participado tengan la posibilidad de ganarse un viaje a algún lugar y bueno, más que nada que participen, la idea es esa, que participen y poder cruzar estas experiencias también. Muchísimas gracias, Leandro. Y pasamos a una breve pausa y ya volvemos con nuestro siguiente bloque.